¿Qué sensación tenés de pisar por última vez, si se quiere, el capocazo? Sí, sensaciones raras, no sé si estoy temblando por el frío, nervio, bueno. Nada, eso, sensaciones encontradas, porque bueno, es un club en el cual me dio todo, me dio la posibilidad de ser un arquero de primera. Y bueno, hoy vamos a estar acá por última vez, como de este lado, siendo un jugador de Claypool por última vez. Y bueno, a esperar a ver lo que viene a futuro. Decís por última vez, pero me imagino que esta es tu casa, lo sabés, la gente te lo hace sentir, y calculo que en algún momento vas a volver. Y esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, estoy en un momento en que bueno, ya hace mucho tiempo que no estoy teniendo el rodaje que quisiera tener. No soy como un jugador, que el jugador puede jugar en diferentes posiciones, el arquero sí o sí necesita tener rodaje, sumar minutos, y bueno, en este último tiempo no lo estoy teniendo acá en el club, así que lamentablemente tener que dar este paso de costado para seguir en la carrera de jugador de fútbol, es algo que bueno, costó mucho, pero bueno, yo sé que es algo para mí, para seguir progresando, y bueno, obviamente yo, como ya un tambero de ley, volver para dar la última batalla y hacer obviamente mi retiro acá en el club. Bueno, contame ahí para la gente tres momentos que se te vienen a la cabeza acá en esta cancha. De esta cancha, obviamente uno de los clásicos que ganamos, que fue mi primer clásico que ganamos en el reducido, y después muchos partidos, que cual, he tenido buenas actuaciones, pero vistiendo obviamente la camiseta de Claypole siempre los clásicos y los partidos que, bueno, que jugué en Copa Argentina contra Atlanta, en la vieja época de la Copa Argentina, y obviamente el más ansiado ascenso, ¿no?, que fue lo más lindo que viví junto con todos ustedes. Ese día yo me acuerdo, te fui a hacer la nota apenas pude entrar y estabas como un nene en una juguetería. Es que era lo que estaba buscando, mucho tiempo pasó, tanto para mí como para obviamente la gente que sigue a Claypole desde su infancia, mucha gente que lo vio campeón en el 97, y bueno, y ahora esperar a tantos años para volver a festejar un ascenso, lo viví tanto como jugador, como hincha, y bueno, fue algo que va a quedar para siempre. Bueno, ahora después del partido vamos a estar subiendo ahí, algunos compañeros y excompañeros nos dejaron unos videos saludándote, así que después vamos a subir y nada, para que sientas un poquito ahí el cariño que te tienen. Bueno, muchas gracias, la verdad que yo, es algo raro, ¿no?, de tener este día, como darle este final, ¿no?, a esta etapa, segunda etapa, pues esta es mi segunda etapa pasando por el club, y bueno, esperemos que hoy, bueno, darle el triunfo, ¿no?, estando apoyando acá afuera, pero que brinden este triunfo a esta despedida, ¿no?, que tengo hoy en día. Gracias, Pito, y lo mejor para lo que viene. Gracias. Gracias, Pito.